Camarito para los hombres, el sol te atongo en un cicito, Camarito Si mi mujer pide 1, 2, yo le doy 1, pide 2, yo le doy 2, pide 3, yo le doy 3 Voy a su cama y ya no le rizo, Camarito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Jeje!